Hola, mi nombre es Camila, vengo de Uruguay, es la segunda vez que vengo por acá por el club y me encanta, feliz de volver. Vengo al curso de Tea Blender. Hoy paseamos por una fábrica espectacular, lleno de experiencias nuevas, de aromas, de personas espectaculares. Y hoy tuvimos una experiencia genial en la cual hicimos nuestro primer blend en grupo y la pasamos espectacular, aprendimos un montón y bueno, volvería a venir una y mil veces.